Buenos días chicos, os voy a contar una historia que pasó el otro día cuando fui a dar un curso a unos niños de integración, a unos niños, bueno, unos adolescentes de integración. La cosa es que la pregunta de este vídeo es ¿Quién quiere ganar dinero? ¿Por qué te hago esta pregunta? La cosa es que fui a dar el curso y el curso era pues enseñarles un poquito de Kung Fu, un poquito de tal, un poquito de cual y luego darles una pequeña charla motivacional sobre la vida. Les conté un poco la experiencia en China, les conté un poco sabiduría de vida, filosofía de vida, tal, y cuando tenía más o menos a los niños así un poquito con atención, la verdad es que bastante atención, veo que se empiezan a dispersar y les digo ¿Qué queréis ser de mayores? Estos chavales estaban preparando para cocineros, electricistas y peluqueros, que por cierto los cocineros nos regalaron unos platitos muy, muy ricos desde aquí, os lo agradezco. La cosa es que de repente digo ¿Qué queréis ser de mayor? ¿Qué queréis vivir? Y entonces empiezan, no sé qué, tal y cual, no sé qué y dice uno, yo quiero ganar mucho dinero. Entonces cojo, aprovecho y digo stop, digo silencio un segundo que este chico ha dicho una cosa muy, muy, muy importante. A ver, de aquí todos, de todos, ¿Quién quiere ganar dinero? Y entonces levanto yo la mano. ¿Qué pasa? Que cuando levanto yo la mano, de repente se quedan un poco rayados todos y levantan todos las manos. ¿Quién quiere ganar dinero aquí? ¿Quién no quiere ganar dinero, no? ¿Quién es el que no quiere ganar dinero que se dé de baja de la vida ya? Porque, por suerte o por desgracia, no lo sé, pero así funciona. Y entonces, ¿Quién quiere ganar dinero? Y levantan todos la mano. Y digo, perfecto, ¿Cómo puedes ganar dinero? Y entonces de repente, claro, se quedan todos así como ¿Cómo puedo ganar dinero? Claro, yo quiero ganar dinero, pero me he preguntado ¿Cómo puedo ganar dinero? ¿Cómo puedo ganar dinero con mi arte? Entonces, la respuesta fue ¿Quieres ganar dinero? Pues vende tu arte, comparte tu arte, que te den dinero por tu arte. O sea, intercambia tu arte por dinero. Y entonces de repente, veo que los ojos se les abren como platos y hacen ¡Hala! Y digo, a ver, ¿Alguien quiere ser aquí rapero? Sí, yo quiero ser rapero y quiero hacer producción musical. Perfecto, ¿Y qué puedes hacer? Ah, pues puedo vender bases y puedo juntarme con alguien. Genial. Ah, pues yo quiero hacer diseño gráfico, creo que me dijo. Diseño gráfico y tal. Y digo, perfecto, habrá gente que te pague por tus diseños. Bien, es un truco muy sencillo que fácilmente entendemos todos, pero que veo que no se aplica nada. ¿Quieres ganar dinero? Intercambia tu arte por dinero. Pero, hoy en día hay un montón de maneras de conseguirlo, pero un montón de maneras de conseguirlo. ¿Que es complicado? Sí. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que tienes que poner a ello? Sí. ¿Que estás trabajando en otra cosa? Pues dedícale dos horas, tres horas a la semana. No me creo que no tengas tres horas a la semana. Si no tienes tres horas a la semana para dedicarle a un proyecto loco, dedicarle a otro proyecto que esté fuera de tu vida, entonces, ¿qué haces con tu vida? Es mentira. Claro que tienes tres horas. Bien, la cosa es sacarlo. Bien, comparte tu arte por dinero. Intercambia tu arte por dinero. Los chicos, sé que muchos de ahí van a conseguir vivir del arte, porque de esa charla, de esa charla, te digo que a algunos les entró en el cerebro, pero de una manera brutal, una barbaridad, de verdad. ¿Quién quiere ganar dinero aquí? Yo. Perfecto. ¿Qué puedes hacer para ganar dinero? Intercambiar tu arte por dinero. Que haya otra gente que te pague por tu arte. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Lo que pasa es que a veces no queremos verlo. A veces no queremos hacer lo que tenemos que hacer para que exista ese intercambio. Te tienen que conocer. Date a conocer. Ábrete un Instagram. Ábrete un YouTube. Ábrete un TikTok. Lo que quieras. Es que es difícil porque la gente no tiene dinero. Perfecto. Empieza regalando un poquito de tu arte. Bien. Yo aquí en Internet tengo cientos de vídeos completamente gratis. Completamente gratis. Y gracias a eso he vendido cientos de cursos online. He vendido campamentos. La gente viene a mi escuela. Sigo compartiendo. Sigo creciendo. Me dejo la piel por intercambiar mi arte. Bien. A mí me ha costado mucho dinero. Mi arte. Mucho dinero. Tres viajes a China es una pasta. Años y años de gimnasios, de entrenamiento, de tal, de sitios, de todo. Es una pasta. Y ahora lo que estoy haciendo es intercambiar mi arte por dinero. Mientras yo también sigo intercambiando arte que quiero aprender de gente. Es como si quieres aprender inglés y pagas unas cosas de inglés. Bien. Es un truco muy sencillo pero muy efectivo. Empieza a fijarte en cómo la gente intercambia su arte por dinero. Y ahora coge tu arte y busca. No, es que no soy experto todavía. No pasa nada. Si tienes capacidad de enseñanza, con que sepas enseñar cuatro acordes, ya va a haber alguien que quiera aprender de ti. Porque esto es un concepto y eso es un error que veo que la gente tiene muchísimo. No, es que ya hay muchos vídeos de yoga. ¿Y qué? Es que la gente no quiere aprender yoga. La gente quiere aprender yoga contigo. Es que nos creemos que siempre quiere la gente aprender con el mejor, con el más guapo o con el que más túnicas viste. Y es mentira. Cada profesor tiene su público. Cada persona tiene sus seguidores. Y es así de sencillo. Y tú por tu personalidad vas a llegar a unas personas y a otras no. Y la otra persona por su personalidad va a llegar a unas personas y a otras no. Esto es algo que me he dado cuenta con el tiempo. Algo que he hablado con muchísima gente. Y había, claro, pues yo también tenía estos miedos hace 10 años. Hace 10, 12 años. Y me acuerdo de una alumna que me dijo, no, no, Dani, es que yo quiero aprender contigo. Es que yo te vi, quiero aprender contigo. Y yo, ya, pero bueno, hay gente que viste más túnicas que yo. Y dice, ¿qué va? Dice, eso no me gusta. A mí me gustas tú porque no sé qué, no sé cuántos. Digo la túnica porque es un ejemplo. Es una manera, me habéis entendido todos. Entonces, los chicos estos fliparon. Cuando les dije, intercambia tu arte por dinero. Así que espero que te esté quedando un poquito claro. ¿Qué es difícil? Sí, pero pide ayuda. Yo me ofrezco a ayudar a muchísima gente. Y es verdad que hay muchas veces que la gente no pide ayuda. O sea, es como que tiene en la cabeza ideas, ideas, ideas. Y al final procrastina esa acción, procrastina ese trabajo. Porque no sabe cómo hacerlo. Pide ayuda. Ese es el siguiente vídeo. Ese es el siguiente concepto. En este solo quería deciros lo de intercambia tu arte por dinero. Y busca las maneras. Y pregunta a gente. Mira, os voy a contar una cosa. Muchos de aquí sabéis que yo tengo los vídeos online en la plataforma de Udemy. Y antes de colgar los vídeos en la plataforma de Udemy, yo escribí a un youtuber muy tocho, muy tocho, muy conocido, con millones, cientos de millones de visitas. Y le pregunté, hola, he visto que tienes cursos en Udemy. Me recomiendas Udemy, me recomiendas Hotmart, me recomiendas otra plataforma, me recomiendas que lo haga yo por mí mismo, bla, 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 bla. Y el chico me respondió y fue increíble. Fue, ah, muchísimas gracias. Le volví a contestar, me volví a responder, le volví a contestar. Es una pasada. Le pregunté, sin más, y lo lancé en Udemy. Ahora probablemente lo lanzase en otra plataforma, lo que sea, da igual. Pero en ese momento lo lancé en esa plataforma. Me moví. Así que muévete. Que tienes un arte dentro, increíble, que tienes que compartir. Arte, filosofía, sabiduría. Algo que tú sepas que los demás no sepan. Puede ser cualquier cosa. Te sorprendería. Solo hay que abrir YouTube. ¿No? Hay gente que comparte vídeos de hogueras y los vídeos tienen millones de visitas. Bueno, una hoguera en casa, pues graba la hoguera. Es un decir. ¿Vale? Simplemente este contexto tiene que quedarte claro que puedes intercambiar algo tuyo para que otra persona te pague por ello y disfrute y hagas un buen servicio. Está claro. Evidentemente, ¿no? Si no haces un buen servicio, no vas a triunfar directamente. ¿Vale? Así que nada, espero que te haya gustado. Déjame un comentario abajo de lo que opinas sobre esto. Y si tú ya has empezado tu camino de compartir algo tuyo interno por arte, por tu arte, por dinero, me encantaría saberlo. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un buen día. Amitabha.